y yo que miente estamos aquí en detriturban tv saludo para todos bueno mi gente la verdad es que hablaremos un poco sobre el capítulo número 2 del desafío redzona la verdad mi mente es que al parecer este capítulo se habría mostrado o se mostrará mejor el día de mañana martes 5 de noviembre la verdad es que ustedes se preguntarán el por qué y es que sin duda como hoy festivo en colombia no se lanzó este capítulo lo cierto es que el primer capítulo estuvo lleno de muchas emociones y demás donde sin duda el editor y la flaca se llevaron 5 millones de pesos cada uno y en este segundo capítulo con los avances que hemos mostrado en las redes sociales sin duda es un avance muy significativo y en donde por supuesto es una prueba mucho más difícil que la del capítulo número 1 se espera mi gente de que por supuesto este capítulo llene las expectativas de todos los fanáticos diferentes pruebas diferentes obstáculos que hemos podido observar en las redes sociales sin duda mi gente han llamado muchísimo la atención donde se ha visto diferentes escenografías donde concursantes como rapero rapelo perdón que rapero rapelo se estaría cayendo al parecer de uno de los obstáculos y teniendo una fuerte caída se espera mi gente que este desafío sea lleno de expectativas y que el capítulo 3 se suelte la otra semana ya que paramos con ansia este capítulo número 2 y mejor dicho recuerden que pueden disfrutar de este capítulo en lo que es el canal caracol donde allí estarán mostrando lo que sería el capítulo número 2 del desafío en colaboración con redsonanos nos vemos en otro contenido suscríbete seguiremos brindándole mucha más información en otro vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo